Vamos a conversar con el Ministro de Economía de la Argentina, precandidato a Presidente de la República Argentina, en Unión por la Patria. Gracias, Sergio, por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por la visita y por la oportunidad de charlar con ustedes. ¿Cuánto tiempo de la agenda del Ministro de Economía ocupa, vayamos de lo micro a lo macro, la cotización del dólar todos los días en la Argentina? Depende de cuál sea la situación de lo que se llaman los dólares financieros. Para mirar los precios en la Argentina, que es en definitiva el impacto real del dólar, lo que tenés que mirar es cómo está el dólar oficial, que es el que usan quienes producen alimentos, medicamentos para importar, y obviamente seguir que eso no tenga, esa modificación no tenga impacto en los precios y que no genere inestabilidad. Y después los dólares financieros, que son los que muchas veces las empresas utilizan para calcular su valor de reposición. Después hay, digamos, un mercado que es más de minoreo, más de Doña Rosa, que es el dólar blue, que está muy condicionado a que estén estables los dólares financieros, aunque a veces aparece, digamos, algún grupo u otro que pretende generar inestabilidad. Y ahí siempre cuando se estabilizan los dólares financieros puede haber algún sacudón, pero después se ordena. Por eso te pregunto si te llamó la atención lo que pasó el lunes, porque después del anuncio de las medidas, los dólares financieros tendieron a la baja, hubo una buena reacción de los bonos y además de las acciones argentinas en Estados Unidos, y el dólar blue picó en punta. Subió, subieron los bonos, subieron las acciones argentinas, hubo un fuerte respaldo del fondo a todas las medidas, hubo una comunicación casi inmediata de todas las empresas respecto de su tranquilidad por la estabilidad de precios que generaban las medidas. Y hubo por ahí algunos que quisieron ir a buscar lo que no pueden ganar intentando ganarle al Banco Central, lo intentaron yendo a buscar sobre el ahorro de la gente, porque en definitiva cuando se dan estas situaciones de especulación lo que hacen es jugar contra el ahorro de la gente y de alguna manera eso tuvo el lunes un pico, después el martes tuvo una caída, hoy se estabilizó y creo que en todo caso es un tema para seguir, sobre todo mirando la curva de los financieros. Cuando hacés recorridas en tu rol de candidato, yo observo que has tomado esa agenda que por ejemplo tenías en el 2013 cuando ibas casa por casa recorriendo, además esa experiencia de ser intendente del cara a cara, de conocer lo que le pasa a tus vecinos. Esos vecinos que te reciben en sus casas, ¿el dólar es una preocupación? No, es más una preocupación el salario o la jubilación, la seguridad, la estabilidad en el trabajo, la idea de saber que no va a haber medidas o situaciones que los pongan a la buena de Dios, es una preocupación el tema del estudio de los chicos, el tema de las becas universitarias por ejemplo, aparece mucho porque hoy hay un millón 700 mil chicos con becas para la universidad, para estudio terciario y para cuarto y quinto año, hay 80 mil becas de programadores y hay 70 mil becas, Manuel Belgrano, para estudiar carreras asociadas a la ingeniería y el desarrollo. Y eso cuando escuchan que otros sectores dicen eso es gasto, hay que cortarlo, asusta o preocupa o genera incertidumbre y tratamos de darles la tranquilidad de que obviamente eso va a seguir, que no escuchen a esa gente que por ahí les genera miedo, que confíen en que la Argentina en ese camino de sostener la educación pública y de invertir en educación y en extender las universidades va a seguir porque es un tema muy muy importante para el presente y para el futuro de la Argentina. El famoso teorema de Baglini dice que cuando más lejos está del poder se pueden decir cosas con mayor responsabilidad. Y hoy uno escucha desde sectores de la oposición que plantean una salida inmediata por ejemplo de lo que se conoce como el CEPO. ¿Eso es demagogia? ¿Plantean eso hoy? Bueno, al principio sonaba demagógico, ahora suena a peligroso porque además dicen que lo van a hacer armando un blindaje como el de De la Rúa. Y preocupa porque tanto Bullrich como Larreta fueron parte del gobierno de De la Rúa. Y entonces uno recuerda el descuento del 13% estatales y jubilados, el recorte a las universidades y la vuelta al fondo, ¿no? Macri es como ese tío en la familia jugador que fue al casino, perdió la plata, hipotecó la casa y esa hipoteca nos quedó. Y ahora hay que pagarla. Y de alguna manera lo que Bullrich y Larreta dicen es vamos a ampliar la hipoteca. Es como si dijeran vamos a hacer una hipoteca en segundo grado sobre la casa. A mí realmente eso me preocupa porque lo que por ahí pierden de vista es la pérdida de soberanía que representa para desarrollar el litio, para desarrollar la energía, para desarrollar la agroindustria. Pensá que si hubiese sido por el fondo este año no hubiésemos terminado 100.000 viviendas porque querían recorte en la inversión pública, no hubiésemos hecho el gasoducto, si hubiese sido por el fondo Argentina tendría que tener recortadas sus jubilaciones y no tendría moratoria jubilatoria. Por ejemplo, ahí hay 300.000 personas que hoy están accediendo a su jubilación por la moratoria. Digo, hay como una generación o una fabricación de consignas que cuando las bajás a la vida cotidiana de la gente son cuanto menos peligrosas para la vida de la gente. Cuando dicen hay que eliminar los subsidios al transporte, lo que le están diciendo a la gente de manera indirecta es vamos a aumentar el boleto colectivo de 60 a 600. Digo, para que se entienda en términos de la plata de todos los días del vecino, cuando dicen hay que sacar los beneficios en la luz y el gas es llevar la boleta de 3.000 o 4.000 pesos de luz a llevar una boleta de 14.000 o 15.000 pesos de luz. Lo que pasa es que ahí no se pone o no se discute o no se pone sobre la mesa que muchas veces el subsidio en esos aspectos termina siendo un salario indirecto. Es salario indirecto. Pensá, para el PYME, si todas esas cosas no estuvieran en la paritaria ¿cómo serían las paritarias? Y de alguna manera el Estado en un país en vías de desarrollo cumple el rol de tratar de equilibrar o redistribuir ingresos. Y eso, digamos, tanto juntos como Miley lo renuncian, dicen eso no es obligación del Estado que cada uno se arregle como pueda. Y eso supone pensar que es en una sociedad perfecta donde el más fuerte no se quiere comer al más débil, donde el que tiene más fuerza no impone condiciones sobre el más débil. Pero si vos no tenés la defensa de tus jubilados, la defensa de... Yo escuchaba el otro día a Larreta que decía no hay que darles programas de medicamentos, hay que darle una mejor jubilación. El recorte del programa de medicamentos son 20% del ingreso de la mayoría de los jubilados, que les saquen los medicamentos gratuitos es el 20% del gasto mensual en la canasta de jubilados. Entonces, a mí me parece que lo que nos está faltando es que esas consignas que suenan lindas en términos de frases hechas, las bajemos a tierra y le digamos, mirá jubilado, lo que quieren hacer es sacarte el bono y sacarte los medicamentos gratuitos. Mirá estudiante universitario, lo que quieren hacer es sacarte la beca y además que la universidad no sea más gratuita, sea pública pero no gratuita. Mirá trabajador, te quieren sacar las vacaciones y te quieren sacar el derecho a la indemnización, porque cuando vos lo explicás y lo traducís así, la gente lo entiende y de alguna manera eso que aparece subrepticiamente de decir, bueno, no cambiemos de caballo en mitad del río, venimos de una crisis, de una crisis muy grande provocada por la deuda con el fondo, provocada por la pandemia, provocada por la guerra en Ucrania que nos pegó en los precios en la Argentina, provocada por una sequía que es la más grande de la historia de Argentina, es como si vos vas a arrancar un partido de fútbol 11 contra 11 y te dicen, no, minuto cero el árbitro te echa 3, jugás 11 contra 8 los 90 minutos, este año estamos jugando 11 contra 8, porque perdimos el 20% de nuestras exportaciones. Y de alguna manera superar toda esa crisis y poner a la Argentina en el camino de mejorar la distribución y el ingreso real, porque si bien el salario se ha recuperado en este tiempo, todavía no alcanza, porque tenemos además que de alguna manera construir o fortalecer nuestras reservas para bajar la inflación, porque cuando tu moneda es más fuerte porque tenés más reservas en el banco central, no se deprecia tan rápido y eso no te genera esa sensación de que la plata no te alcanza, es el trabajo que hay que encarar ahora. Nos tocó enfrentar una crisis muy difícil, a mí además en lo personal, me tocó enfrentarla saliendo de lo que era la presidencia de la Cámara, el diálogo con todos los sectores para venir al día a día, tratar de tener mercados financieros tranquilos, tratar de no parar la producción. Argentina en este periodo, a pesar de no tener dólares, aumentó sus importaciones y sus exportaciones en el sector automotriz, aumentó sus importaciones porque multiplicó por 1,5 su inversión en el sector energético, o sea, hay sectores de la economía argentina que están tirando mucho y que generan además mucho empleo, Vaca Muerta está en un momento increíble, en el norte la minería, el sector agroindustrial ya está saliendo de la sequía y ya está en un proceso en el que por eso le dijimos, miren, a partir de septiembre las economías regionales ya nos pagan más retenciones porque necesitamos además que generen trabajo, todas esas cosas de alguna manera que hay que llevarlas adelante nos van a permitir salir de esta situación de dificultad y tener un 20-24 como los argentinos se merecen. Bueno, esto último de las economías regionales fue un anuncio de esta semana, ¿qué es lo que más viene para ese sector? ¿Qué es lo que puede anunciar el Ministro de Economía y el candidato? Bueno, el candidato tiene la veda, con lo cual el candidato y el Ministro de Economía en estos 15 días no pueden convivir, te cuento que es un esfuerzo enorme porque muchas veces ustedes me preguntan y yo tengo que contestar, che, vamos a hacer esto, el arroz cero en retenciones o le vamos a bajar más el impuesto a las ganancias a los trabajadores y le vamos a devolver una diferencia, eso es algo que está caminando, pero no lo podés transformar en la medida concreta porque de alguna manera te genera la dificultad de que tenés la dualidad de la candidatura, pero sí, en la agenda hay medidas de trabajo como esta que te contaba de ganancias para casi un millón de trabajadores, hay medidas vinculadas a las pymes, le acabamos de bajar el 6% del total de lo que pagan de impuestos a 330.000 pymes y lo que queremos es que además eso llegue al comercio, es toda una tarea. El gasoducto Néstor Kirchner lo mencionabas recién como una de las situaciones que por ejemplo a pesar de la oposición del fondo se pudo hacer en un tiempo récord, cuando se habla de la soberanía energética de la Argentina... Es matemático, es matemático, mirá, lo tenés que pensar de la siguiente manera, vos importás gas de Bolivia porque no te alcanzaba el gas que se producía en la Argentina, importás barcos de gas, esos barcos de gas valen el millón de BTU o el metro cúbico, digamos dependiendo de cómo lo quieras poner, 8 veces lo que vale el gas de Vaca Muerta y el gas de Bolivia vale 4 veces lo que vale el gas de Vaca Muerta. El gasoducto que te permite que el gas de Vaca Muerta llegue a toda la Argentina porque además estamos haciendo el reversal del norte, los tucumanos, los salteños, los catamarqueños ya no van a vivir del gas importado de Bolivia y entonces te cambia el precio del gas para la PyME, para la industria en general y te cambia el precio del gas para la generación de energía porque lo otro que tenemos que saber es que cuando producimos electricidad, el 65% de esa electricidad que producimos es de generación térmica, o sea quemamos gas o combustible. Eso deja de pagarse 8 y 4 veces más. Y además usamos nuestro propio recurso y lo pagamos en pesos, pero además con el reversal, Argentina puede empezar a exportar a Chile, puede empezar a exportar a Brasil, puede empezar a exportar a Uruguay. Entonces de alguna manera eso te permite tener más dólares en tu banco central, vender el trabajo argentino al mundo y generar divisas de una manera más genuina, no con plata prestada como plantea el macrismo, porque en definitiva esa idea... Es una matriz. Sí, esa idea de endeudarse para vivir y de sostener la Argentina desde la lógica financiera te lastima mucho en términos económicos. Bueno, ¿cómo sigue ahora la vinculación con el FMI, los próximos pasos? Bueno, cerramos un acuerdo, va a haber Staff Level Agreement, entre agosto y noviembre va a haber desembolsos que despejan todo lo que es el programa de vencimientos del fondo. Tenemos ahora un periodo de 14 días en los que tenemos que definir cómo es el puente de relación con el fondo, lo estamos dialogando en este momento por estas horas y de alguna manera eso nos despeja de la cancha la discusión respecto de los pagos al fondo hasta fin de año. Hay un lema de la campaña y de la boleta del Frente Unión por la Patria, la de Sergio Massa, la de Agustín Rossi, que habla de la esperanza. ¿En qué pueden estar esperanzados los argentinos a tu criterio? En que el 11 de diciembre, si soy presidente, van a tener un presidente que pelea por el trabajo, porque creen en el trabajo como motor de movilidad social ascendente de nuestra economía, que garantice educación pública gratuita y de calidad, porque creo que parte de lo que hace elegible en el mundo a la Argentina es nuestro talento, nuestro recurso humano y eso tiene que ver con la formación universitaria de nuestra sociedad. 8 de cada 10 chicos que salen de la Universidad de José Paz o que salen de la Universidad de Florencio Varela son primera generación de estudiantes universitarios, son hijos de trabajadores, por eso que la oposición no quiera seguir ampliando las universidades, está la de Tigre, está la de Pilar, está la de Saladillo, está la de la Cuenca del Salado, está la de Paraná, ahí en espera en el Congreso o la de San Francisco Córdoba, que no la quieran aprobar, que no las quieran tratar, habla a las claras de qué piensan, que es que, digamos, de alguna manera no sienten o no piensan que el hijo de un trabajador tenga derecho a llegar a la universidad. En algún momento lo dijeron o lo explicitaron, después dejaron de decirlo, pero en concreto si quieren recortar las becas universitarias, recortar las becas de investigadores, eliminar, digamos, los subsidios a las universidades y cobrar la universidad, lo que están diciendo es que quieren que vayan poquitos a la universidad. Y un país es grande cuando toda su población tiene formación universitaria. ¿Qué observás a propósito de esto que se habla en la Argentina de hace mucho tiempo? Me da la sensación de que no es solo un fenómeno de la Argentina, la participación electoral, la distancia de las sociedades para con los dirigentes políticos. ¿Cómo crees que se recupera si es que hay que recuperar ese vínculo? Con humildad. Nosotros sabemos que en el 2019 mucha gente nos votó con esperanza de que las cosas se las resolvieran de un día para el otro. Por eso el día que asumí como ministro que no soy ni supernada, ni soy mago, vengo a trabajar a tratar de resolver este problema, este problema, y me parece que tal vez la mayor desconfianza es que en la campaña aparecen mucho consignas fáciles que pueden servir de latiguillo para pasearse por los canales de televisión, pero que después a la hora de ejecutarlo no funcionan. De hecho, digamos, esto de Bullrich Larreta del blindaje, a De La Rúa le duró 20 días y terminó con la caída del gobierno y en el medio con el recorte del 13% a trabajadores y a jubilados. Esa cosa de la consigna fácil que después gobernar todos los días no es una tarea fácil, requiere muchas horas, requiere que te metas en todos los temas, requiere tener determinación para decidir, hace que a veces te tengas que pelear. Yo el día que, digamos, planteé que el lockout de transporte era una jugada de empresarios para sacarle más plata al Estado, lo que quise fue decirle a la sociedad, miren, estos señores quieren llevarse la plata de sus impuestos para ganar más plata y los están dejando sin colectivo. Y son peleas que se dan todos los días, a veces con el sector transporte, a veces con las alimenticias, a veces con otras empresas y cuando tenés que pelear para que no te hagan trampa con las exportaciones que te las subfacturan o con las importaciones que te las sobrefacturan para tratar de sacarte más dólares del Banco Central. Hoy hay 29 empresas denunciadas por 3.000 millones de dólares que no le depositaron al Banco Central y que salieron de la Argentina y muchas veces inclusive los medios se hacen los distraídos con eso, porque los que deben son grandes anunciantes. Hay una petrolera muy famosa de la Argentina, no YPF, que debe liquidación de dólares de exportaciones y se hacen los distraídos y la dejan afuera. Eso es malo para la Argentina y es malo además para las propias empresas que después pretenden estabilizar el tipo de cambio, que le bajen los impuestos. Pero la relación, digamos, tiene que ser de ida y vuelta. Y a veces genera tensiones, genera peleas. Yo nunca agoto el diálogo, pero aún en los momentos de diálogo cuando tengo que decidir y cortarle, como se dice en el barrio, cortarle la cabeza a alguien, hay que cortársela. ¿Considerás que la oposición está siendo una oposición constructiva o una oposición definitiva? No, te diría que desde la mitad de la pandemia en adelante eligieron el camino de garrote, 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 garrote y generación de miedo en la gente. Pero también nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestros errores, ¿no? No es tan fácil o no es tan simple o no es tan común escuchar a un dirigente político que diga, nos tenemos que hacer cargo de nuestros errores. Bueno, pero es que yo fui parte en el 2019 de una propuesta a la sociedad en la que muchas de las cosas que se comprometieron se lograron y hay 1.600.000 personas nuevas con agua y 1.500.000 con cloacas y hay 100.000 viviendas nuevas y hay rutas en la Argentina que se terminaron, que se pararon durante el gobierno de Macri por pedido del Fondo Monetario Internacional y hay en construcción obras en universidades, escuelas. Obviamente eso está en el, a ver, 33 meses consecutivos de generación de empleo, todo eso está, pero también hay cosas que no se lograron y no se lograron. ¿Cómo se sumaron a recuperación ferroviaria? Bueno, en la recuperación ferroviaria yo creo que avanzamos muchísimo. Para mí el hito más importante fue Mendoza porque, digamos, 40 años sin ferrocarril, pero, digamos, varios de los trayectos de cercanía en Entre Ríos, en Salta, en Santiago del Estero, que cambiaron además la dinámica de viaje o de conectividad de la gente, que son cosas que muchas veces no se valora mucho. La parrilla de retiro, 39 años esperándose esa obra, que hace a la seguridad del pasajero del Mitre y que por ahí son obras que no se ven y que yo creo que muchas veces como no se ven, no se hacen, pero hay que hacerlas. Eso en el, a ver, en el debe nos faltó recuperar salario y los empresarios en esta etapa ganaron más que el laburante. En el debe nos faltó, digamos, mayor capacidad de acumulación de dólares porque hubo un momento en que las exportaciones estaban muy bien y no se cuidaron los dólares. En el debe nos faltó, digamos, que al momento de la renegociación de deudas con bonistas y con el fondo se estableciera un, digamos, pari-pasu respecto de pagos contra negociación, porque ahí, digamos, perdimos dólares que hoy con la sequía serían muy necesarios y que debilitan nuestra economía y entonces alimentan de alguna manera la inflación. Creo que nos faltó más diálogo interno para no tener tan desnudo en el para afuera el día a día de las disidencias que podíamos tener adentro del gobierno. Nos faltó, digamos, discutir más de puertas adentro. Pero bueno, esas son cosas que en todo caso lo que tenemos que hacer es contárselas a la gente, pedirle disculpas, digamos, y en todo caso contarles cómo seguimos. Y sí plantearle que estamos en la mitad del río y que no se cambia de caballo en la mitad del río porque, digamos, mucho más cuando tenés caballos que lo que te plantean es que te quieren meter abajo del agua para llevarte hasta la otra orilla. Y quiero preguntarte en este doble rol que tenés de Ministro de Economía y de candidato, el de la familia para llevar todo esto adelante. Bueno, Malena tiene en la espalda la satisfacción, primero en lo personal de haber terminado y estar terminando obras que se suspendieron durante el gobierno de Macri. Tal vez el más importante es el de la cuenca Riachuelo. Pero tiene en su haber algo que a mí me emociona, que es que pagó una deuda que ni Hubieto, ni yo, ni el actual intendente de Tigre pudimos pagar, que fue el agua y las cloacas para Tigre. Y logró 100% de agua y cloacas para Tigre y eso lo hizo con mucha convicción y lo hizo con mucho compromiso con sus vecinos. Eso le llevó mucho tiempo y obviamente tratamos de que el tiempo de uno y el del otro combine con el tiempo de los chicos. Tenemos chicos adolescentes que ya empiezan a estar grandes, pero que obviamente necesitan de papá, de mamá, que están estudiando, que están trabajando los dos, estudian y trabajan, pero que de alguna manera necesitan sentir que los papás están. ¿Qué dicen esos chicos de la política? Bueno, una que durante 20 años de su vida odió la política, hoy está militando con la mamá en Tigre porque la acompañan al sueño de ser intendenta. El otro está más enfocado en el mundo fútbol, trabaja para un club europeo en scouting en toda la región y nos acompaña, nos quiere, digamos, vive el día a día de lo que hacemos, pero está muy enfocado en lo de él y trata de mantenerse al margen a pesar de que cada tanto los que por ahí tienen mala leche le tiran el lazo para ver si pica y ahí entra el debate político porque tenía presencia o tiene presencia en las redes, pero de alguna manera trato de que estén protegidos, igual que mis viejos, mi viejo, mi viejo 86, mi viejo 81, me interesa que estén bien, que no sufran, digamos que por ahí... Viste que cuando no hay ideas lo más importante es descalificar al otro y entonces lo único que vemos los dirigentes de la oposición es la descalificación, el agravio, la mentira, porque no hay propuestas, porque sentarse en estos lugares y resolver problemas todos los días no es para cualquiera.